Baby llorame que ya no pasa Ya perdí mi fe llorando sangre Una parte que yo ya termine Sé que moriré yo por seguirte Y ya no lo sé, no aguanto perder Si yo sí te amé, tú no lo haces Tal vez porque tú eres otro ser Que nada sabe de lo que es querer Y no sé qué me pasa por ti Lamentos y llantos que yo ya perdí Una línea que ya no sé seguir Tantos dolores que no sirve para mí Mientras más sigue me drogo por ti Y en la luz sinés vuelves a existir Creo que caeré y ya no podré levantarme Tu falta de interés me resulta estresante Baby llorame que ya lo pasé Ya perdí mi fe llorando sangre Una parte que yo ya termine Sé que moriré yo por seguirte Y ya no lo sé, no aguanto perder Si yo sí te amé, tú no lo haces Tal vez porque tú eres otro ser Que nada sabe de lo que es querer Yo te entregué mi corazón y no jodido Por este amor perdido entre tu calor My love, ya no quiero esto Esto Y esta es la última que te escribo Porque no tiene sentido Que te lleves mi suspiro Si no estás aquí Y a veces solo te miro Y pienso en lo compartido De cuando estabas conmigo Pero te perdí Yo no voy detrás de ti Porque soy buen perdedor Pero deja de joder Te lo pido por favor Ya no me marques al fondo No me mandes screenshot Que no estoy puesto pa' ti Ni pa' darte lo que soy Todo lo nuestro murió Y no sé cómo pasó Si todo lo hice bien Pero nunca funcionó Ya no me duele tu amor Porque ya fue pasado Y se quedó podrido Y se quedó podrido Baby llórame Que ya lo pasé Ya perdí mi fe Llorando sangre Una parte Que yo ya terminé Sé que moriré Yo por seguirte Y ya no lo sé No aguanto perder Si yo sí te amé Tú no lo haces Tal vez porque Tú eres otro ser Que nada sabe De lo que es perder No aguanto perder Que nada sabe Que nada sabe